Bueno, estamos en la nueva casa de la AFA en Miami y me encuentro, primero veamos un poco cómo es la nueva casa, bueno está lloviendo, pero estos son los edificios de la Asociación del Fútbol Argentino en Miami, con muchos proyectos que os vamos a hablar más adelante. Pero ahora me encuentro con Daniel Bertoni y Omar La Rosa, dos campeones del mundo, dos hombres que jugaron la final del Mundial 78, el señor es un gol, el señor jugó un partidazo en la serie de final contra Perú y también entró en la final, así que bueno, ¿qué tan difícil es ser campeón del mundo? Y es difícil, con el tiempo no me hemos dado cuenta que han pasado tantos años para poder levantar la vuelta de Nueva York, y si no preguntarle a Leonel. Omar, ¿por qué Argentina sale campeón del mundo en el 78, sale campeón del mundo en el 86 y después cuesta tanto volver a la famosa tercera? Argentina siempre tuvo muy buenos jugadores, no tuvo complemento para eso, que la organización, siempre se faltó en la organización porque faltaban dos meses para un Mundial y de repente se cambiaba el cuerpo técnico, el cuerpo técnico venía con nuevos jugadores y nunca se pudo ensamblar bien las cosas. Con Menotti como técnico pidió los cuatro años de entrenamiento, de trabajo, eso nos dio continuidad y fue el comienzo, fue un cambio, un antes y un después del 78. Y nosotros como jugadores firmamos la suerte de demostrar el fútbol argentino mundialmente obteniendo la primera copa. Después se gana la segunda copa porque bueno, también apareció Diego, y como dije antes, siempre muy buenos jugadores, buena selección, y se ganó muy bien también un equipazo. Y ahora el equipo de Lionel, que como decía Daniel, le costó tanto, le costó tanto, pero bueno, es un ejemplo como persona, como profesional, jugar cinco Mundiales, cinco Mundiales. Y estar 20 años siendo el mejor. Y peleando por besar esa copa ella, que no tuvo la suerte y lo pudo besar. Recién nombró a Menotti, ¿qué pasó? ¿Qué sintieron hace poquito cuando se alteraron de la muerte del maestro para ustedes? Sabemos que la muerte es lo que nos va a tocar a todos, es una tristeza grandísima, porque nosotros, para nosotros era un padre más. Lo queríamos mucho, aparte por cómo nos llegaba como persona y los consejos que nos daba como jugadores también. Lo que Menotti fue un antes y después, como dijo Omar, en la época hasta el 74, que ya va a ganar la selección, que le impone un respeto, lo continuaron hasta el día de hoy. Y Tapio le da cada día más, incluyeron a nosotros del 78 y del 86 y a otros jugadores que ganaron Copas América. Realmente de esto, es un avance importantísimo acá en Miami, de tener la casa propia y tener un complejo para el día de mañana, para sacar jugadores que sean argentinos o hijos de argentinos, que puedan llegar a la selección argentina. Bueno, con esto cierro y agradeciéndole a los dos. ¿Qué significa en la vida de cada uno? Primero de Neumar, ser campeón del mundo para la selección argentina. Sí, lo más grande. Después de los hijos, la familia, está el fútbol y es lo más grande que pudo haber pasado y todavía es el recuerdo de hoy. ¿El señor que hizo un gol en la final? Lo mismo que él. Pero hacer un gol en la final me dio algo que yo había soñado y esperé siempre de poder jugar un Mundial, porque en el 74 con Tarantini estábamos presidencionados, nos sacaron a último momento, como dice Omar, era desorganización, no había organización y tampoco un respeto hacia el jugador. Por eso los jugadores no querían venir a la selección. Hoy se matan por venir a la selección, por estar con compañeros como Kempe, Pasarela, después vino Burruchaga, Diego Maradona, que yo fui compañero en el Napoli, ahora está Messi, está Di María, que son referentes muy importantes, el DIU y todo. Yo creo que es muy importante esta oficina porque va a venir el Mundial, va a venir el empuje para la selección argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, por ser lo que son. Y segundo, por ser campeón del mundo para la selección argentina. Gracias.